No envíen a nadie Yo voy a hacer esto como lo hacía mi papá Como los varones Ellos están de vuelta En una nueva misión El hombre está manejando el negocio De tráfico de humanos Vamos a capturar el que mató a su papá Y nadie nos va a detener Tan divino Un lugar donde estemos tú y yo Haciendo las 50 sombras del libro ¿Las ovejas? ¡Las ovejas! Donde Fabiola se entere y me mata ¿Cómo hace usted ese vino con la gordita? Le dije que veníamos para una segunda luna de miel Este señor que es tan bajito Que la cabeza le huele a pecueca Que no monta en metros y no en milímetros Un plan perfecto A lo colombiano Es el plan que tengo para que te puedan pintar en la cara Que tipo así bien rico Que nos van a pillar Bueno, no tan perfecto ¿Estrictis o arresto? El estrictis nos gusta arresto ¿Hace cuánto no se hace en el examen de próstata? Yo me lo hago cada mes agaradamente ¿Cuál? Si usted tiene 32 años Eso se hace después de los 40 Es mejor prevenir que lamentar ¡Eres mi perrito faldero! ¿Y es que usted dónde está metido, amigo? En el closet Sal que hay closet, mi amor Que ya todo el mundo sabe Mío, fresco, botella, llaves Dos mexicanos entraron a tu taquería Pidieron información mía Y tú se las diste ¿A poco eres mexicano también? ¿De dónde? ¿De Michoacán? Ahí al ladito de Pastocal Los quiero congelar Quiero que ese imbécil y su amigo Sepan lo que es morirse de frío Se nos armó la gorda al doble Misión Las Vegas Welcome to Las Vegas Welcome to Las Vegas, baby Welcome to Las Vegas, papá Estreno 1 de octubre Solo en cines ¡Gracias!